Habla de regil, ay no, que feo Ey, salud Güey, espérate güey ¿Por qué iba a saludar a un logro de Xbox güey? What the fuck güey, ¿por qué iba a saludar a un logro de Xbox? ¿Qué? Ese creo que ya no lo pude dejar en el corte final del video Porque, porque estaba, o sea, no quería que pareciera que era sacado de stream el video güey Pero sí, saludé a un logro de Xbox güey Te imito, ¿no? Son ácidos iguales Cada quien de un lado así tratarlo